¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¡Feliz inicio de semana! Espero que estén pasando un lunes súper rico. Y bueno, en este videíto yo les tengo un mini haul de Sephora. El otro día me fui a Sephora a comprar unas cositas porque de pronto, este... Ah, bueno, en este trabajo de bloguear sobre maquillaje y belleza, tenemos la suerte de que a veces se nos mandan productos y pues no tenemos que comprarlos. Pero de pronto hay productos que no nos mandan y tenemos que comprarlos. Así que me fui a Sephora a comprar unos productos que de verdad creo que valen la pena, valen, valen la pena comprarlos. Así que si quieren ver cuáles son esos productos que me compré en Sephora, los invito y las invito a que no se me muevan. Quédense ahí y sigan viendo. Y bueno, aquí está mi bolsita de Sephora y comencemos con este mini haul. Y vamos a comenzar con cositas de Make Up For Ever. Y este, bueno, últimamente no sé por qué me he vuelto una loca maniática en tonalidades neutras. Este, no sé por qué, me gusta muchísimo. Y vi esta paletita que tiene tonalidades neutras y me la compré. Al parecer la paleta se llama Artist Shadow y es la número uno. Y ya les muestro las tonalidades. Vamos a abrirla. Aquí están las tonalidades. Como pueden ver, este, tiene colores cobristos, dorados, claritos, negro y café. Entonces, déjenles muestro la pigmentación. Vean. Como pueden ver, tiene buena pigmentación esta paletita. Y a pesar de que son colores que tal vez ya tengo yo en otras paletas, me gustaron muchísimo. Y dije, bueno, pues me la voy a llevar. No me quedo de otra más que llevármela porque me enamoré de ella. Y bueno, esta es la paletita. Tiene un espejo en esta parte. Como pueden ver, aquí. Tiene un espejito. A ver, ahí. Ahí. Y de Make Up For Ever también me compré este. Es como pigmento o sombra en polvo. Se llama Star Powder. Y este es en el tono 9.55. Este es el que utilicé en el video donde maquillé a Kelsey en el video pasado. Donde maquillé a Kelsey. Ay, no quiere salir. No quiere salir. Pero bueno, aquí está. Este lo utilicé en este tutorial con Kelsey. Y es un color muy bonito. Es como tipo tornasol. Vean, voy a tratar de mostrarles aquí para que ustedes lo puedan apreciar. Es como un pigmento, les menciono. Y déjenme ver si les puedo hacer un swatch por aquí. Ay, a ver, a ver aquí. Vean, es como tornasol. Y no se aprecia muy bien en cámara. Pero es una tonalidad muy suave, muy bonita. Este, si quieren apreciarlo mejor. Bueno, ahorita les voy a hacer otro swatch más cerca. Pero, como les menciono, lo utilicé en el tutorial donde maquillo a mi hermana Kelsey. Un video anterior a este. Así que vayan y chequenlo. Este es el número 955. Por si les interesa. Y también es de la marca Makeup Forever. En Makeup Forever también me compré dos delineadores líquidos. Y bueno, el que he utilizado es este. Es el que, de hecho, tengo puesto ahorita. Ah, y antes de que se me olvide decirles, chicos. Este maquillaje lo van a poder ver en el video que sigue. Que lo voy a subir el miércoles. Así que no se pierdan el tutorial de este maquillaje. Y bueno, este, este, este delineador es el Graphic Liner. Y me ha gustado muchísimo este delineador. Porque el aplicador es muy preciso. Y la, no sé, o sea, vean. O sea, es muy preciso. Es muy, muy, muy negro. Y no seca, no seca mate. De hecho, déjenme observarlo de cerquita. No, no seca mate esto. Ahora, no creo que es a prueba de agua. No dice que es a prueba de agua. Y si le pasa como que salidita, se quita. Entonces, no es a prueba de agua. Pero, este, dice que dura bastante. Y en lo personal, sí me ha durado bastante. Lo he utilizado. No se mancha el párpado móvil. Este, o sea, no se traspasa. Seca y seca, este... Seca como que entre mate y, no sé. No muy brillosito, pero tampoco mate, mate completamente. En lo personal, me gusta mucho. De delineadores que he probado. Este, este, me está gustando mucho hasta el momento. Y también compré este otro que se llama el Ink Liner. Y también es de Make Up For Ever. Este, no lo he utilizado. Es más, déjenlo saco. No lo he utilizado. Pero, este viene así como en un tarroncito. También es en color negro. Y este, veamos. Es así como... Entonces, veamos aquí la diferencia. El aplicador también es muy similar al otro. Pero este es como que, no sé, tal vez un poco más, más intenso. O, déjenme, esperemos a ver que seque. Ahora, este, mientras va secando, estoy observando que este es como más intenso y seca mate. El de abajo no, no, no es tan mate y no es tan intenso. El de arriba es un poco más intenso. No lo he utilizado, pero aquí, en la mano, me gusta mucho la intensidad del color negro. No sé si ustedes lo pueden observar en esta parte de aquí. Que el de arriba se nota mucho, mucho más negro que el de abajo. Ese no lo he utilizado. Si alguien ya lo ha utilizado, comenten, les gusta, no les gusta. Al parecer, tampoco dice que sea a prueba de agua. Pero, me imagino que ha de ser de buena duración también. Así que, bueno, aquí está este. Siguiente producto, mis amores, es este que está aquí. Que me imagino que muchos de ustedes ya tienen. Yo fui así como que súper lenta y no lo compré cuando estaba como que el revolú del iluminador. Este, este iluminador es de la marca Becca y es en colaboración con Jaclyn Hill. Que, bueno, ustedes ya saben quién es. Es una súper, súper bloguera de maquillaje, gurú de belleza, hermosísima, talentosísima. Este, aquí está la foto de Jaclyn Hill en la parte de atrás. Y, bueno, yo no la había comprado, este, creo que porque no sentí como que la necesidad de un iluminador. Estaba muy enamorada del iluminador de The Bomb, el Mary Luminizer. Pero, bueno, fui a Sephora y, este, caminando por las líneas, pues, me topé con el iluminador. Le dije, ¿por qué no, Jaclyn? Ya es tiempo de que te lo compres. Ya te han preguntado mucho por él. Este, vamos a ver qué tan bueno es. Y, efectivamente, efectivamente, es un muy buen iluminador. Les muestro. Viene en este paquetito. Dice Becca, aquí en las letras. Y es así en la parte de atrás. Este se llama Champagne Pop. Y, bueno, viene así. Es el que tengo puesto el día de hoy. Y, como pueden ver, es un iluminador muy, muy, muy bonito. Vean aquí cómo se ve el glow, la iluminación súper bonita. Este, vean, súper hermoso, súper, súper hermoso. Aquí les hago un swatch, aunque ya lo están viendo también en mi rostro. Es muy bonito. Y, por supuesto, doy gracias a haber ido a Sephora y haberlo comprado, porque, de verdad, es un iluminador que vale la pena. Es más, hasta la cajita me gusta. Está súper padre, súper cute, súper bonita. Así que, bueno, aquí está. Black and the Hill, felicidades. Muy bonito el iluminador. Y, bueno, la marca Becca también. Así que se los recomiendo. Y, bueno, en este mini haul me quedan cuatro cositas por mostrarles. Y estos son productos de Anastasia Beverly Hills. Este, a mí, para las cejas, me encantan los productos de Anastasia. Creo que son muy buenos y valen la pena el precio. A pesar de que no son muy económicos, pero, la verdad, valen la pena. Este, me compré dos, este, Brow Waste Pencils. Y también me compré dos pomadas para las cejas. El día de hoy estoy utilizando la pomada Medium Brown. Y, bueno, viene en esta cajita. En este botecito es donde viene la pomada. Muy bonito el botecito. Ahí tiene la inicial de Anastasia. Y esta es la tonalidad de Medium Brown. Les voy a hacer un swatch. Déjenme buscar una brochita. Se las hago así para que puedan observar mejor. Y, bueno, esa es la tonalidad de Medium Brown. Y, de hecho, es la que estoy utilizando ahorita en mis cejas. No utilicé el lápiz con la pomada en esta ocasión. Simplemente utilicé la pura pomada. Y vean qué bonitas quedan las cejas. Este, en lo personal, me gustan las tonalidades que tiene Anastasia. He probado otras marcas que también el producto es bueno. Por ejemplo, he probado de NYX. El producto es bueno, pero siento que la tonalidad no me va muy bien. Entonces, este, por eso tuve que recorrer otra vez a comprar productos de Anastasia. Y ya les muestro también esta otra que me compré en el tono chocolate o chocolate. Déjenles hago otro swatch. De igual manera, viene así en este botecito. Y vamos a hacerle el swatch. Y esta de aquí va a ser el color chocolate. Como pueden ver, esta es como un poquito más... No sé, son colores diferentes, pero creo que los dos colores me van bien con este tono de pelo que tengo ahorita. No he utilizado esta, pero la voy a utilizar. Y en conjunto con las pomadas, me compré los lápices, que son los que me gustan. Este es el chocolate. Déjenles muestro. En conjunto con... En conjunto con este, perdón. Ah, vean. Viene con el cepillito para cepillar las cejas de un lado. Y del otro lado viene el lápiz, ¿no? Y aquí les muestro... Déjenme... Déjenme marco bien para que puedan ver. Ok, este es el tono chocolate. Vean cómo hacen combinación perfectamente bien. Puedes delinear tus cejas con la pomada. Lo que es la parte de afuera nada más. Y rellenar con el lápiz. Se ven súper bonitas. Muy, muy, muy bien estilizadas las cejas. Si lo utilizas así. Y este es el medium brown. Les muestro. También viene de un lado el lápiz. Y del otro lado el cepillito. Les comento que esos son los brow west. Y aquí les voy a hacer el... A ver si por acá me lo ponen. Aquí para que vean que cómo combina muy bien la pomada con el lápiz. Y bueno, otra cosita que les quiero mencionar acerca de las pomadas. Es que secan rápido y también secan mate. Otra cosa es que también no se transfieren tan fácilmente. Y eso es algo que me gusta mucho de las pomadas de Anastasia. Y bueno, estas fueron las cositas que compré en esta vueltecita a Sephora. Comenten en la parte de abajo si tienen cualquiera de los productos. Y si les han gustado, si no les han gustado, etcétera, etcétera. Esto es para que otras personas puedan leer los comentarios. Y también pues tengan una opinión más amplia. Y no nada más la mía. Y bueno mis amores, este fue mi mini haul de Sephora. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden dejar ese dedito arriba. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal. Y también a mi canal de vlogs. Les dejo el link en la parte de abajo para que vayan y se suscriban. Les recuerdo también que existen redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouNow. Y en todas me pueden encontrar como Makeup by JH. Eso es todo por el día de hoy. Yo les mando muchos besitos. Los quiero. Ah, y les recuerdo que este maquillaje lo van a poder ver en el siguiente videito. Así que bueno, sin más que decirles, les mando un besito. Los quiero y los amo. Chao.